¿Cuántas manitas al sol? Así ¿Hacemos un castillo? Sí Pues vamos a hacer un castillo Ahí quédate, ahí voy yo contigo Ahí viene papá Vamos a hacer una torre Ay, qué frío, qué frío ¿Te pongo los guantes? Si tuviera unos guantes Bueno, mejor hacemos un osito ¿Se pegó? Uy, ¿cómo lo sacamos? ¿Con una pala? ¿Hacemos un hoyo? Así ¿Qué prefieres, esto o el mar? Para jugar con esto ya vi que el mar Esto está medio muy complicado ¿Cuál es? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, ah, ah Oh, ah No No No, porque en esto no se puede hablar No, pues con esto no se puede hablar No ¡Hopper! Entonces... ¿Me estás diciendo la cámara? ¡Está frío! ¿Está frío? ¡Chin! ¿No puedes comer? ¿Guardamos ya las cosas? ¿Guardamos todo? No. ¿Te quieres ir a la casa? No. ¿Quieres ir a la alberca? Sí. Hoy vas a ir a la alberca al rato. ¿Y tú qué, Julieta? Está viendo a la pibre. Adiós, cámara. Adiós. Adiós, hola. Cámara. Y hola a todos. Y adiós. Traigo otros guantes secos. ¿Quieres los guantes secos ya? No.